Hola, chicos, la ministra de la Mujer y la ministra de la Interior, la media de la Procesa. La ministra de la Mujer y la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer. Y entonces está llegando el camión que hemos ido a recoger víveres, agua, pañales, higiénico, leche, para llevarles agua. Ya partió la avanzada, como ha dicho la ministra de la Mujer. Apenas llega el camión, nos vamos todos los que podamos para allá para repartir rápido, ayudar rápido y darles un mínimo de atención a esas familias. La lucha es larga. Una vez que acabe la emergencia tendrá que empezar la rehabilitación. Cuando haya mínimamente rehabilitado, el gobierno tiene un plan de reconstrucción en el cual están poniendo muchos esfuerzos y mucho dinero. Pero ahorita lo más importante es, primero, las vidas de las personas. En segundo lugar, transitabilidad de personas y de las vidas. Esas son las dos prioridades más urgentes. Después ya viene todo el trabajo que va a tomar años, pero hay que empezarlo desde ya, de rehabilitación y reconstrucción. Y ojalá esta vez se haga respetando un poco más las normas que hacen que estas tragedias no ocurran. Pero gran parte de lo que ocurre tiene que ver con una debilidad del Estado histórica de ordenar las ciudades, de ordenar el país, de evitar que se construya donde va a ser destruido. Y vamos a hacer un primer esfuerzo nacional, porque creo que nunca se ha hecho, por tratar de evitar eso, por tratar de evitar que estemos sembrándonos el desastre que viene luego. La gente muy pobre es la que más afectada está, porque es la que menos posibilidades ha tenido de un planificación urbana que los ayude, los oriente, los proteja. Y eso hay que irlo a cambiar. Esto puede pasar cinco, ocho años, dos años, pero va a volver a ocurrir. La siguiente vez que ocurra, tenemos que tener una ciudad mucho más protegida frente a esos desastres, un país mucho más protegido. Eso creo que es una responsabilidad de este gobierno. Pero ahorita, ahorita es tratar de llegar a todos, con agua, alimentos, el oásico y abrir vías. El gran desafío que tenemos es que esto no es como un desastre que ya culminó, es un desastre en marcha. Porque todos los días se producen las lluvias en todas partes del país. Entonces, es una tarea titánica de ir luchando a la par que la naturaleza destruye tratando de evitar. Gracias para seguirnos partiendo. Estamos trabajando, estamos trabajando. 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 Estamos trabajando, estamos trabajando.